¡Suscríbete! Y además, en este nivel tenemos que preocuparnos de coger las letras Pac-Man, como en todos los niveles, y el logo de Galaxian. ¡Venga, entremos! Vale. Bueno, son sin mundos, ¿eh? Tengo entendido, ¿vale? Entonces, si este es el 5-2, mundo 5, episodio 2, no nos debe quedar mucho, mucho para completar el juego, ¿eh? Vamos a ver si viene nuestro amiguete, se acerca un poquito... Vale, fuera. A los sopletes tengo aprendido la decisión de que es mejor no acercarse a ellos. Genial. ¿Veis lo que pasa por los acercarnos a ellos? Toma. Pues mira, así se puede acabar con ellos, saltando en el punto concreto, ¿eh? Vale. Vamos por aquí. Bien. Saltamos, saltamos. ¡Ey, cuidamos! ¡Soplete! Vale, fuera. Vale, bien. Mira, ahí tenemos un quesito, ¿vale? Ya sabéis que los quesitos nos devuelven una parte de la vida de Pac-Man, ¿vale? Mira, esa es como un cuadradito, una barra. En otros juegos aparecen como barras o cuadraditos. Bueno, pues aquí son quesitos. Vale, hemos activado eso. Vale, eso. A ver, baja ahí. Ahora activo el 2. Y al activar el 2, ¿qué es lo que he hecho? Vamos, hay que subir para comprobarlo. Ahí no llego. Vale, tengo activado el 1 y he activado el 2. Ah, vale, es que sube hasta aquí. Vale, vale, vale. Me lo he contado por aquí. Y esto es un salto a ciegas. No, porque he visto un botón antes ahí. Ahí. Vale. Se le cilla. Y esa vida como de ponerla. Cojo. La que me deja detrás. A ver, no es que tengamos pocas vidas. Estamos 45, o sea. Bien. Vale. Tenemos la inmunidad esta. No, no es inmunidad. Es, eso es. La onda expansiva. No se inmune, ¿eh? Vale, estamos cogiendo mucha fruta, ¿eh? Mucha fruta. Y ni una sola letra. Ya debemos haber visto alguna letra, ¿eh? Pienso yo. Es que me mosquea haber recorrido parte del nivel y ni una sola letra, ¿eh? Vamos a ver. Me mosquea un montón. Me mosquea muchísimo, ¿eh? Ni siquiera la P. No tengo ya la P, la A, pero ni siquiera la P. Uf, no raro eso, ¿eh? A ver. Vamos a ver si por aquí se descubre algo. Mira. Mira dónde está la P. ¿Ves? Es que ya sabía yo que me mosqueaba. Me mosqueaba. Vale, tenemos la P. ¿Me puedo tirar por aquí un poco a lo loco? A ver. Sí. Vale, bien. Ahora sí. Ya tenemos la P. Vale. Tranquilo, tranquilo. A ver hasta dónde sube esto. Mira. Coger eso. Bien. Vale. Pues con la P nos vamos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esto es que pasó lo rápido, que empezará a salir el chorro. Ahí. Vamos. Bien. Saltamos. Bien. Ahí va, un soplete. Fuera, soplete. Me ha dado de milagro, ¿eh? Bueno, por cierto. Bueno, juego que si a estas alturas los que estáis siguiendo la serie no os llama la atención, yo os digo que es un juego recomendadísimo. Está muy bien, ¿eh? Gran plataformas. Tiene algunos momentos puntuales algo un poco más complicados, pero no es complicado, de verdad, ¿eh? Yo le he pasado mucho peor con los donkikon, por ejemplo, por ponerlo sin hacer. Pero los donkikon también son juegos buenísimos, ¿eh? Muy difíciles, pero muy buenos. Vale. La pela. Muy bien, le tenemos la pela. A ver, ¿me he dejado algo por ahí? No. Vale. Esto está hecho todo. Cuidado, soplete. Fuera. Me queda un cuadro, ¿eh? Así que, ojito. Cuidado. No hagamos tandería. Saltamos bien. Ahí. Un cuadro, un quesito. A ver si por aquí me da algo. Vale, aquí tengo un quesito, pero también tengo un puñetero soplete y he podido cogerlo. Vale, tengo que volver a saltar ahí y de ahí tengo que saltar a la cinta esa. Porque no hay otro sitio para donde saltar. O sea que por narices tiene que ser a la cinta. Y amarres de aquí. Vale, eso cae ahí. Lo vamos a pasar rápidamente. ¿Qué hemos activado con eso? Los puntitos, ¿no? Ahí va. Me he dejado la vida, tío. Me he dejado la vida, tío. Bueno, no es que vaya más de vida, pero bueno. Hay que pasar rápido. Vale. Anda, mira, se caen. Pero seguro que ha caído. Mira, la vida de antes. Te ponen la vida para que intente liarla, ¿sabes? Intente saltar por ella. Que te compliquen la vida y te caigan dos o tres. Ahí es que estaba condenado. Porque humedaba lo que cae. Esa especie de taladro. Humedaba lo de la tubería. O sea que... Aquí hay que parar. Joder. A ver qué ha soltado. Vale. Esto siempre sueltan, por lo que veo, la ficha. Me están poniendo las pilas en este nivel, ¿eh? Me están poniendo las pilas en ese. Vale. Quieto ahí. Para ver. A ver, que no veo. Vale. Luego Galgassian. Un montón de puntos. A ver, que no veo. Eso es. Vale. Soplete de metal, ¿eh? Vale. No me he dejado nada, ¿no? Tiro bastante rato sin coger ninguna letra, ¿eh? Cuidado. A laberito. Vale. Es un laberito como los que hemos visto hasta ahora. Estos que tienen... Es que tienen la válvula esa como de presión. Nosotros vamos a nuestro río por aquí. Ahí cogemos esto. Vale. Lleva otra por el arte. Claro, que estoy al lado de la casa de los fantasmas. Aquí me pueden encrujir. Venga, por ellos. Venga, que voy a coger. Ahí a los 4. 1.600. Sí, sí, sí. Bueno, si salís alguno más os como. Me se quedan ahí en casita. Si salís. Venga, así se tiró. Bueno, pues vosotros. Pues que os gusta comeros. Me la juego, me la juego, ¿eh? Pasando por la casa de los fantasmas ahí, ¿lo veis? A los toreros, sí, señor. Vale, vale. 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 Muy bien, pues. Cuidado que están los fiñeteros talados estos. ¿Y dónde tengo que saltar? A lo loco. ¿Saltó a ciegas? ¿Qué he cogido? Ah, he cogido la C. Genial. Pues sí, era un salto a ciegas. Coge, súbete que te enganchas. Ahí. Eso. Quería coger el punto control. Y ahora venga, para abajo. A ver dónde nos lleva esto. Bueno, tuberías incandescentes. Hostia, un tiburón. Un tiburón robot. A ver, el tiburón, si le podemos hacer la 13-14 por aquí. Vamos a ir detrás de él, que no nos ha visto. Genial. Si me quedo aquí y me dará el tiburón. Pasa, pasa de largo. Al posible, sí me va a hacer. Joder, me quedo un token más. Vale. Otro tiburón. Paso de ti. Voy a coger esto. Bien. Me he recuperado la vida entera, ¿eh? Porque he cogido un quesito de esos, incandescente, como digo yo. Necesito una bolita de hierro que estará por aquí seguro. Cuidado, que estoy avanzando y yo necesito una bolita de hierro, ¿eh? Vale, hay que volver, chicos. Hay que volver porque dentro de ese cofre puede haber algo importante. Así que me la tengo que jugar con el tiburón y con todo. O sea, dentro de ese cofre, dentro de ese pulsador. A ver. Que pase. Joder, macho. ¡Ey! Mierda. Me quedan dos. Vamos para arriba. ¡Sube! ¡Condenado! Venga, ahora. A tu amecha. ¿Qué hemos hecho ahí? Abierto. Por aquí. Un secreto. Cuidado. ¡Uf! Por los pelos. No me he quemado ahí. ¿Dónde las tuberías? Mira, ¿dónde estaba la N? Fíjate, ¿eh? Si no activamos eso, nos dejamos las letras, ¿eh? A ver, despacio. A ver si se da la vuelta más arriba. Me queda un toque, ¿eh? Cuidado. Bueno, luego de Galaxian ya lo tenemos. Y en letras tenemos hasta la M. O sea, que no faltan dos letras más. Venga, necesito vida. Vale, eso de momento. Paso de la fecha. A ver. Que tiene toda la pinta de que por aquí hay algo, aunque el camino principal debe ser. Voy a activar esto. Lo que pasa. A ver. Ya he cogido. A ver, punto. Paso de la fecha. He dicho. Tengo mucha vida. Ya está en teoría con una de las máquinas de la perra. Y perdi tiempo porque tengo muchas fechas. O sea, muchas vidas. A ver, que activamos aquí. Es una vida que la voy a coger. Es que el alcance del... Es lo que... Es lo que te mojea y te descuadra, macho. Puñetero. A ver. Cuidado. Aquí hay algo seguro. Vamos a venir para acá. A ver. No. Vale. Vale. Ahí te puedes dejar caer. Y tiene pinta que ahí abajo tiene que haber algún secreto o algo. Bueno. Tengo un punto de control. Tengo varios puntos de control. Allí tengo una vida. Es que no sé si en ese de ahí abajo... Bueno. Si tengo mucha vida. Vamos a probar. A ver. Desde aquí podría ser... A ver. Que la cámara no te enfoca nada, tío. Vale. Ahí hay uno abajo. Y luego tiene pinta que puede seguir bajando. Vamos a tirarnos. No. Vale. Sí es verdad que hay varios, pero no. Por ahí no es. Esto es simplemente para que avancemos. ¿Vale? Yo es que ya sabéis que soy muy rebuscado. Ya me los conozco estos juegos. Y en muchos niveles te esconden cosas en donde menos te lo esperas. Entonces por eso busco y rebusco. Aunque me sacrifique vidas. Vale. Bueno. Pues la A tiene que estar al salir ya, ¿eh? Ya llevamos bastante rato sin coger ninguna letra. Uf. Me hace volver ahí hasta la campana, ¿eh? Bueno. A ver. Primero despejamos esto, ¿no? Están aquí los faltamos obreros. Uno fuera. Salta, hombre. Ese me deja un su coge. Solo hay una pila, además, ¿no? Por aquí. Ahí. Bien. Otra vidita. Cuidado. Claro. Es que ahora en las tuberías estas hay rejillas de vapor que te quemas. Con lo cual las tienes que pasar una muy rápido. Vale. Me ha dado, pero bueno. Recupero. Esa me... Eh, cuidado. Saltamos, saltamos. Vamos a coger la campana. Nos ayudaría para abrir alguna puerta. Segurísimo. A ver. Qué me extraña, tío, que ya llevo un bastante rato sin ninguna verga, ¿eh? A ver. Cuidado con nuestro amigo el soplete. Hay dos, ¿eh? Es que me tiene que dar el condenado. Fuera. Bueno, me he quitado uno. Y ese otro. Vale. A ver. Cuidado. A ver. Tenemos dos rebotadores. A ver qué pasa si cogemos esto. Que me lleva aquí a... Justo. Vale, perfecto. No falta la N nada más y ya la tenemos. Vale. Pues tenemos el nivel completo. Muy bien. Ahora. Bien. 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 Acercate, campeón. Fuera. Vale. Perfecto. Pues hemos completado el nivel, chicos. Muy bien. Otra vez nuestros amigos los quemadores estos que son una puñeta. Vale. Activamos. Bien. Genial. Ya todo el tiempo que he perdido ahí. La animación en la que Spiderman se recupera. Coge el limón. Ah, y me he quedado ahí. Me han faltado un par de segundos, eh. Bueno, ya sabéis que los bonus solamente es para conseguir alguna vida que otra y más puntuación. O sea, que tampoco es que sean imprescindibles. Igual que esto. Bueno, esto de las tragaperras lo ponen como para conseguir más vida. Si vas un poquillo jodido los niveles, pero es que llevamos 47 vidas, cada vez aumenta más el contador. O sea que... Venga. Vale, bueno, vamos al siguiente nivel. Episodio Tubos Abajo. Vamos para allá. Tubos Abajo. Aquí tenemos que rescatar al hijo de Spiderman, consiguiendo la llave, consiguiendo el logo de Galaxian y las letras de Spiderman de todos los niveles. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, chavales. Cuidado con nuestros amigos los sopletes. Tú, torero. A ver. Fuera. Se ve puñeta el soplete. Vale. Aquí tenemos que conseguir letras de Spiderman. Tenemos que conseguir salvar al hijo de Spiderman. Tenemos muchas cosas por hacer aquí, eh. Eso es para volver atrás, pero no sé si hay algo. Vamos a ver. No, esto es para volver aquí. Coger eso de ahí. Necesitamos la manzana que está ahí. Bien. La tenemos. Vamos atrás. Perfecto. Y aquí tenemos la P. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si lo que os habíamos todo. Bueno. He jugado antes este nivel, chicos. Vosotros no lo vais a notar porque estaré editado el vídeo. Y me dejó un montón de cosas por terminar. Así que lo estoy repitiendo. Vale. Pero vosotros no notaréis nada para que os haga más ameno. Vale. Que solo queréis ver el... ¡Ey, va! Me ha chufado allí de lleno. Solo queréis ver lo que es el desarrollo del juego. Vale. Y hay que saltar. Así. Vale. Perfecto. Vale. Necesito un Galaxian que no tengo para el logaritmo. Hay que buscar a Galaxian. Hay que buscar a Galaxian. Pero si... He saltado encima de ti y condenado. A ver. Bola de metal. Hablando el rey de Roma por la Puerta Soma. Vale. Ya tenemos el Galaxian. Al Labrinto. Venga, 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 venga. Cuidado. Me cae todo por aquí. Vale. Perfecto, 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 perfecto a la brinda. Vale. Acordaros. Las letras Pagman. Hay que conseguir también la llave y rescatar al hijo de Pagman, ¿eh? Por aquí vamos, por aquí vamos, por aquí vamos, por aquí vamos, por aquí. Ah, mira. Ah, podemos hacerlo así, vale. Mira, no, ni me había fijado que había fundido la brinda. Mucho más sencillo. Ese me va a coger, me va a coger. No. Hay que colocar otro. No, nada más así, ¿eh? Así. Vale, me faltan 85, 99, 14. Cuidado. Cuidado. Vale. 9, que son esas que están allí. Eh, me la lía, me la lía, me la lía, me la lía, me la lía. No puedo hacer nada, chavales. Me he rodeado. Estaba solo ante el peligro. Eh, cuidado. Cuidado. Están estos muy furiosos hoy, ¿eh? Me la meto por aquí. Así lo dejo un poquito atrás. Ya vienes condenado a Rosita. Ahora como me venga uno para arriba, me la lía. Me la lía, me la lía, me la lía. Me la lía. Me he quedado sin hacer el abelito. Puñeta. Venga, sigamos, sigamos. Cuidado. Ahí. Vamos a coger la bola. Que con la bola ya sabéis que somos prácticamente invencibles. Menos esta mierda. Pero bueno, nos suelta. Otra vez, tú. Ahora, suelta. Pues ahora pasa... Bueno, aquí recuperamos vida, pero bueno, vamos lleno. Ya sabéis que lo que es el... La porción esa de vida, que está así como con un aura de color rojo, nos llena todo, ¿eh? No solo un cuadro, nos llena todo. Absolutamente todo. Vale. A ver, eso va por allí. Y allí tengo la A. La voy a coger para no perderla. Bien. A ver, aquí tenemos aquí... ¿Dónde está el punto para comer nuestros golfos? Aquí. Venga, por ellos. Ah, por ellos. Son pocos y cobardes. ¿Esta? Sí, ¿no? Vale. Vamos a ir al punto control. Ojo, va, me ha dado arma. Sí, macho. Está la mierda esa, cogiéndome. Eso hay que pasarlo... sin forma... metálica, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo otra vez con forma metálica. Ahí. Saltamos, saltamos. Mira, aquí no mira muy bien la forma metálica. Bueno. Tenemos el plátano. No tenemos el plátano. Hay que buscar el plátano. Pues busquemos el plátano. A ver. A ver. Vamos a ir al punto. Ay, arriba, 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 arriba. Bien. Vale. Vale, plátano. Vamos abajo. Uno me ha dado todos los pelos ahí, ¿eh? Pero creo que me ha dado el plátano por cogido, ¿no? A ver, sí. A ver, a coger puntitos, puntos, puntos, puntos. Vale, y una viña, vale. Saltamos, cuidado. Aquí es que hay algo loco, penaliza, que no veas, ¿eh? A ver, ya empiezo a hacerme puñetas. Vale. Espera, 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 espera. Venga, rampa para abajo, ahí arriba he visto algo, a ver. Ahí arriba hay una plataforma, no sé si puedo llegar, ah, mira, ahí está nuestro amigo con el hijo de Pan Man, vale, ¿cómo cojo eso? ¿Cómo cojo y libero al hijo de Pan Man? Vale, la llave está ahí, necesito la cinta. A ver, ponen de nada, cojo la fruta, el momento, la manzana, vale. Ahí no puedo hacer nada, me falta la cinta. Tengo que conseguir una cinta. Pero ¿y cómo llegó hasta aquí arriba, tío? A ver. A ver. A ver. A ver. Esto lo que hace es que caiga una bola. Ahí golpeamos, o sea, ahora. Vale, bien. Dale otra vez. Necesito conseguir una cinta. Vale, fuera. aquí tenemos la vida, bien, 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 bien y ahí está la C vale, tenemos a ver esto por donde nos lleva, cuidado con esto que sabéis que nos podemos quemar vale, tenemos el control joder vale, recuperamos cuidado con el tiburón, ahí me da pasa vale, necesito necesito forma de bola hay cofres, hay un montón de cosas necesito forma de bola y varias porque me estoy dejando un montón de cosas vamos a ver joder, lo de los sopletes estos ahora hacer puñetas vale, esto me lleva aquí, llevamos esto ah, vale, esto es la plataforma de vuelta no tengo celeste, necesito celeste necesito celeste a ver, una cerecita por aquí, una cerecita una cerecita por aquí bueno, está bien escondida, eh, la combina venga, cerecita vale, vale, la forma de bola, vamos allá un melocotón y vida a tope vale, con el melocotón que podemos hacer, pues a mejor volver atrás, no he visto, no he visto una puerta de melocotón, a ver, así que me dejaba algo por aquí sí los narices forma de bola vamos que necesitamos abrir cofrecitos y cosas me falta la m hay que hacer otra forma de bola de esas y cargarnos al tiburón y sobre todo abrir el pulsador activar el pulsador ese hay que hacerlo muy rápido, fuera tiburón, pulsador otro tiburón más? joder macho, que hay aquí? vale, necesito ahí otra forma de bola también esto es placado de tiburón ese recordemos que necesitamos la cinta, necesitamos la llave, muchas cosas muchas cosas es una puerta de naranja ¿tengo naranja? no tengo naranja toca, que puñetas vale, maldito de vida, esto no viene bien nos estamos, estamos avanzando y yo creo que mira el condenado ala, que puñetas me la he condenado, me la va a liar, me la va a liar ala, hace puñetas y tampoco tengo fresa bueno, la fresa está aquí vamos a ir por partes la ficha me da un poquito igual un poquito igual a ver vale, tenemos bola de metal vamos a ver que hay aquí la naranja y uno de vida, no? no, ha sido una vida completa y había una puerta de naranja, puede ser? me deja una puerta de naranja por aquí? si vale, con bola de metal ahora este coge, cojo el melón, bien a ver y la M, eso nos falta la M no, por aquí no tengo que volver porque había una puerta también con un melón a ver pero aquí tengo que hacer la porra aquí no solo todo claro a coger esto, como si acaso bien, la cinta, tío bueno, tengo que rehacer todo el camino, tío todo el camino hacia atrás, tío hay que hacer todo el camino para atrás vamos a hacerlo rápido fíjate dónde estaba la cinta, eh? hacer puñetas, tío ay, aquí no puedo subir bueno, que sepas el efecto bueno, tío, ¿dónde puedo hacer la 13-14? aquí se da tantas vueltas que ya no sé ni dónde demonios estaba lo de la cinta creo que era por aquí y me falta la N, eh? me falta la N por coger a ti te tengo que esperar aquí ok? se da la vuelta y me coge vale vale, ahí tenemos un cofre, eh? ahí puedo ver algo del sangri fuera necesito una bolita de metal vale, este es el final del nivel que de momento por aquí eh, cuidado espérate, que a lo mejor si lo puedo matar, eh? con un bombazo de estos a ver si se acerca como vibra el mando, chavales, cuando carga el ataque, eh? no no, no la gana, eh? ah, mira dónde está la bolita cuidado, eh? genial, jeje, yo solo me he matado a ver dónde me manda dónde me manda estoy dónde la naranja vale, abajo bien puesto rápido bueno, por aquí tenía que esperar a que se pase el efecto parece que estamos muy lejos pero en realidad no estamos lejos, eh? lo que pasa es que este nivel es muy laberíntico, tío es muy fácil dejarse algo, eh? a ver hay que esperar aquí eso es eh, la bola de metal y coger el cofre eh, cuidado no viene ya aquí eh, este lo cojo parece que he dado tantas vueltas que ya no sé si es por aquí he dado tantas vueltas a ver esa zona la tenemos hecha, pues ya tenemos la cinta que es lo que necesitábamos para salvar al hijo de Panmán pero la cinta nos da la llave y la llave nos abrirá la jaula aunque esté subida, digo yo a ver vale, sí, aquí es vale, sí, aquí es vale, tengo la llave cuidado punto control a ver si eso a lo mejor baja la jaula puede ser que baje la jaula esto a ver ah, no sube el agua para poder llegar yo a la jaula como tengo la llave ya le puedo salvar al hijo de Panmán ahí va, cuidado a por ellos vale, hemos subido el agua genial me pegó un porrazo contra aquí no hay nada, ¿no? a ver y me falta la n, eh, pero la n creo que lo sabe dónde está vale, veamos ahora, el hijo de Panmán me ha salvado, muy bien sí, gracias por salvarme muy bien cogemos la bola, mejor, ¿no? a ver por aquí por aquí ahí va bueno, pues mira, aprovecho y me cargo a este me falta la n y va a estar en el cofre ese que hemos visto antes ¿os acordáis? que me mataron al final cuando lo iba a coger y de hecho me queda un cuadro, o sea que ese, ahí va a estar y para eso necesito una bola que había ahí tenemos que esperar a que pase nuestro amigo el tiburón bien a ver si está aquí la n perfectísimo, chavales, lo tenemos todo ahora sí que sí, lo tenemos todo vamos fuera pase de bonus venga, vamos allá, chavales saltamos cogemos esto el plátano el limonazo bien genial ya por haberme dado ahí seguramente ya no llego no me ha llegado ahhh me quedaron las puertas pero estaba ya ahí sí lástima bueno, tengo 53 vidas ni loco me pongo a tirar aquí la máquina traga perras pasando, pasando de la máquina traga perras fuera, fuera, fuera fuera mira, no solo tenía una le doy rápido fuera, fuera, fuera y le decimos que salen dos celetas ah, no tenía dos vale venga, fuera bueno, pues ya lo tenemos totalmente cogido dorado todos muy bien estupendo a ver, nos falta aquí esta pantalla que es episodio guardián de cromo vamos, que es el jefe chicos vamos a ver este si no se nos complica el punto control va pues en se y vamos a ver vamos a ver vamos a ver no venga, le quedan cinco, va a abrir la cosa, va a abrir la cosa tengo que esperar a que salga un icono de la pásbola de betal, donde está la pásbola de betal, a ver venga, una pásbola de betal por ahí, aquí, 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 aquí venga, joder fuera, venga, cuatro cuidado con los amigos, eh, van a encabronar, eh hostia, se coloca armamento pesado, porque veo, eh, misiles, no? o cohetes, serán cuidao, 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 que no quedan dos de vida, eh cuidao, 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 cuidao Buen, bien, 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 bien hay vida por aquí, chavales? bien, bien esa vidita, ha venido muy bien A ver, ¿quién está haciendo esto? A ver si aquí hay vida. A ver aquí. Llevo los cohetes. Mira la pavola. Venga, por él. Mierda, me cogió, me cogió, me cogió, me cogió. Aún así le da. Muy buena. Sí, señor. Me quedan dos. Dos a él, tres a mí. Bueno, a él se va a reencabronar. Hostia, se ha puesto... ¿Qué es el lanzo cohetes? ¿Es eso o qué? A ver. Falta un cuadro de vida. A ver, yo necesito una pavola. A ver, una pavola. ¿Qué es el lanzo cohetes? A ver. ¿Qué es el lanzo? No, 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 no. No, 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 no. Y un montón de sopletes de estos. Les he cogido un gato. Vale, bueno. Me da, pero lo recupero. Necesito una papola. A ver si sale por aquí. Marchando una papola. Mira, mira, mira dónde está. A por él, a por él, a por él. Estivando los imanes. Bien. A hacer puñetas. Guardián de cromo. De vuelta al desguace. Chatarra. Muy bien, chicos. Otro jefe más tumbado, ¿eh? A ver. Vamos a coger la frutita. Eso es. Ahí lo que podemos coger. Bien. Se nos ha ido mucho porque todo no lo puedes coger, lógicamente. Venga, completo. Y hemos completado el quinto mundo. Estupendísimo. Bueno, al completar el quinto mundo. Esto voy a pasar porque es que tengo 54 vidas que generan. Es que es tontería. Es que es tontería. Y fichas tengo. No, si no tengo fichas. Pues mira. Eso que me ahorro. Fuera, fuera. Demolé el boleto. Bueno, pues el quinto mundo. Nos queda el último, chicos. Nueva área desbloqueada. Que es... Parece ser los aposentos de Tocman, ¿no? Tiene toda la pinta. Y esto lo tenemos totalmente completado. Todo en oro. Perfecto. Pues... Último mundo. Último mundo, chicos. Vamos a ver. A ver dónde lleva esto. Vamos a ver el turbo ahí. Anda, si es un castillo así como de... Uh, de terror. Área de la mansión. Es una mansión, chavales. Bueno, chicos. Pues aquí en la mansión. Último área del juego. Último mundo, mejor dicho. Nos despedimos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado charlo en un minutillo. Mandaros un saludo. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Cuidado. 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 Cuidado.